¡Bien Ivo! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Dale! Ah, ya entraron los dos, bien ahí. Lo hacemos a 16. Dale. Si nos ganan, les regalo 50 UCD a cada uno. Ah, una banda, jugadísimo. Bueno, pero no trolees vos, Ivo. Juegad conmigo, eh. Dale, dale, juego con vos. No, me troleo para repartir la guita, este hijo de puta. No, 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 juego peor, juego peor. Ok, ok. Vamos, man. Vamos, era el rival, eh. Uy, de TT tengo la máscara blanca esta, amigo, no me pegan ni un hit. Sí, sí, y ya tengo la del viejo barbudo. ¡Ganamos! Vamos. Bien, vamos. Ah, bueno, a mí me gusta esa. Yo creo que vamos a estar muy sólidos, eh. Estamos muy guardmapeados. Uy, están comunicados estos chavos. Sí, 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 sí. Va, va. Pechillo, pechillo, pechillo. Abrí. No, no lo veo, no lo veo. Está detrás de la pared. Uno acá. Murió uno. Bien, Iván, ahora sí. No, hijo de puta este, mijo. Comía, mira, era una verga la mirada. Derecha el último. Modo el sólido. ¡Olé! ¡Olé! Le metí un fake con los pasos, boludo. Uno a la izquierda de todo. Igual lo dejo, eh. Lo abandono para que se caliente nomás. No, 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 no. Ay, le re todo. Soy marísimo. La gana, sí, vos. Mete, mete, mete. No, me prendí fuego, me prendí fuego. Me prendí fuego. Me prendí fuego. Me prendí fuego. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué pasé! Y sí, me verse aquí, eh. Es una lástima, pero me verse aquí. Es una lástima, pero me verse aquí, eh. Me copio. Derecha uno. Creo que toma, eh. Lo tenés al lado. Uy, me gustó, eh. Sí, sí, reprímilo, reprímilo. ¡Reprímilo! ¡Se vive, Iván! ¡Ven! ¡Ay, no! ¡Cómo no entró! Sí, sí, yo no lo mostré sin un hijo de puta. Está acá. Vamos, nos ánimo, nos ánimo. Dp, GD. Bien, Higo. ¡Olé! ¡Ay, cómo se afuete, hijo de puta! ¡Amigo! ¡Ey, Higo! Estoy muy bien, eh. Lo tengo que decir. ¡Ay, me piso concha! Me gusta. Muy bien. Estás 10 kills, eh. Yo voy 9. Estamos bien. Estamos juntos, bludo. ¿Puedo trolear una? ¿Me permitís? Sí. Estoy de WSP, eh. Oh, tiene una escopeta. Que te corra, que te corra. Sí, sí, sí. Sí, 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 igual. Sí, 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 sí. Ah. Me ganó a la derecha. Ay, amigo, quería... Te juro que se iba a matar. Iba a fliquear. Y si me comía por la base nuestra, le iba a hacer pija al otro. Uf, la bala que... Pobre. Pobre. La re-liñé, pobre. Uh, pobre Marto. ¿Qué quería? Bien, Ivo. Dice, ¿por qué no trabajaré así los lobbies, hijo de puta? Ay, soy malísimo. Ah, bien, Ivo, bien. Ay, amigo, me prendí fuego. No tapeo. No tapeé nada. Ahí queda el tapeo, sí. Sí me puedo creer. Ah, Ivo, pegamos un... Ay, voy, voy, voy a 19. Sí, 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 estamos bastante bien. Da, bien carriado, bien carriado. Estamos muy del sólido los dos. Usted es tuyo, ¿eh? Vino para nuestra base, lo hago concha. Bueno, free 50 dólares. Hay que meterlo más para mí, ¿no? ¿Veto dos level 20? ¿Haciendo ese pica? No. Pasamos de level 15, que sé los dos, al level 19 y 20, digo. Y quiero parar, disparar, gol, me tiran, ¿eh? Así. Vale, 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 vale. Por 50 pesetas. Dale, ¿eh? Está ahí, derecho. ¡Dale! Bien. Uf. Concha de ahora, ¿por qué me muevo para todos lados? Derecha. Bien, Ivo, bien. Bien vivido. Se calió, se calió. Mira, Ivo, eso es así. ¡No! No, mamá. No puede ser, boludo. El otro de acá. Está peado. Dale, que están cagados, ¿eh? ¡No, qué pena! ¡Pero, la puta madre! Uno me llevo la mira, boludo. Dale, que están cagados estos, ¿eh? ¡Sí, señor! Lago de mierda este, boludo. Sí, se la hizo. Corro medio. Bien, boludo. Está en la base. Mirando al medio. Te mire, ahora, a tu derecha. Bien, Ivo. Sí, sí, sí. Quería apagarlo, boludo, pero me piqueo. Te piqueo, te piqueo. Está vivo, está vivo el chaval. Sabía que puede pasar, sabía que puede pasar. Yo rugeo. Se fue derecha. No, no, estoy perseguidísimo, ¿eh? No les queda otra que quedarse en la base y respetar, ¿eh? Está con head. Sí. Tiene otro head ahí. Base, con AP. Piquea de otro lado. Bien, Ivo. Bien, bien, bien. Dale, dale. Ay. Ay, le pegué. Murió, murió. Lo mismo lado, ¿eh? No, playé, playé. Está del otro lado. Bien, el pick. Dale, dale, que los piqueamos. Bueno, gente, me los cagué. Me los subí a la verga, gente. Dale, ¿quién más? ¿Quién más? Dale, dale. Bueno, ya practicamos con los bots cuando entran los level 10. Mirá que entivoqué, boludito. Spring. Lo mejor y lo peor de internet. Tarado. Ahí te ves. Che, me zarpé, ¿eh? Me fui al carajo. Debajo del pony me pone uno. Gon. Soy level 20 de GC. 9 face it y con 75 hercios. Full. Mira, joven. Bueno, me seguí de 2018. Así que te voy a datear. Level 20 de GC. Level 9 de face it. Bueno. Pero yo, ¿sabes qué pasa, flaco? Yo gané campeonato. Yo gané campeonato. Ok, nos traguimos uno. Vamos. 30 te voy a poner. Sí, spring. Juego en equipo. Focus. Hay una con agua. Ah. Bien. Bien. Murió cada uno. Me pegó. Bien, Ivo. Bien. En otra época. En otra época el que pasó saltando me lo agarrachaba por el culo. Sí, 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 sí. Ah. Apea. Ay, le re, le re de full auto. Le re de full auto. La puta madre. No, cómo le re. Eso. Dale. Dale, que nos suelte un mango esta noche. Uno con AP, eh. Qué bueno que soy, digo. Te juro que... Te ayudo, te ayudo acá con este. Ay, se me clavó en la peli, otro hijo de mil puta. En este, en este, en este, en este. No te quedaba mucho porque encima tenías poca vida. Bien, Ivo. El otro está acá. ¿Dónde es acá? No, le re. Ay, no me mató de milagro. Bien, Ivo. Bien, carajo, bien. Te los cargaste los dos. ¿Jugamos sólidos? ¿La próxima? Full sólidos de derecha, ponele. En la base, en la base. Ay, con AP. No sabe vos, no sabe vos. Ahí sabe, ahí sabe vos. Bien, Ivo. Bien, 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 bien. Uy, me comí Insta, Ger. ¡Dale, Ivo! Concha, la mata a mí, este loco, nomás. Miren, 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 miren. Llevo uno acá a la derecha. Dos, dos, dos. No, con AP, boludo. La concha de mi vieja. López a la derecha. Está con AP el otro. Ay, Dios. Cómo te piqué a Octa. Qué chupapija, boludo. Mirá que no me agacho en la AP. Nunca, eh, pero... Bien, Ivo. Medio. Ten, 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 ten. Yo estoy prendiendo fuego, yo estoy prendiendo fuego. Tranqui, 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 tranqui. Concha, Lola, cómo no le agacho el head. Día, Nivo. Oh, boludo, a mí me detona este hijo de puta. NT, NT, NT. No, 76 le saqué, boludo. Soy yo el problema acá, eh. Guarda, se nos complica. Está bien, está bien, está bien, está bien. Pero este chavo me mata de todas las rondas. Se la ganan así vos, sí, así. NT, 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 NT. NT. Está con AP a la derecha este hijo de puta. No, no puedo pegarle un tiro a nadie. Estoy pinchadísimo. Oh, amigo. Estaba pene a una sola. Bien, 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 bien. Me cansó, me cansó, me cansó. Listo, listo. Empezó la vida tensa, dale, dale. Dale, está ahí. No, es que no tiene sentido que no lo mate. No sé dónde está este, eh. No, poco. Bien, Ivo, bien. Dale, 10, 10, dale, dale. Que rollo acá. Morió, que rollo. Tiene poca vida. El otro estaba con AP, eh. Sí, sí. Estaba por el lado derecho, creo. Oh. ¡Me cago en Dios! No, mirá el flip que me metió, boludo. No, ese loco no puede ser, boludo. Me voy a estar gosteando, ese loco. No, me sale picando. Dale, dale, dale. O sea, 16, eh. Vamos, vamos, uno más, uno más. Octa sé que ni un pedazo estaría, porque lo conozco hace mil años. Es el único que lo conozco. Mirá vos, boludo. Se llega a dar vuelta. Derecha de todo. De hecho, mierda, eh. Bien, amigo, bien. Dale, dale. Dos y tres, dale, dale, dale. Se puede remontar. Están esperando. Ahí está, está con AP, está con AP, guarda. Oh. Está clavándote. Bien. Dale, 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 igual. Dale, igual, 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 igual. ¡Va, igual! Clavado con AP en la base a la izquierda y el otro estaba derecha. Toma derecha aquí, hijo de puta. Toma derecha. ¿Qué larga la haces, este loco? ¿Qué larga la haces, loco? Ay, se cayó, boludo. Bien ahí. Por amargo le pasó, eh. El otro, el otro izquierda. Murió, murió. ¡Bien! ¡Vamos! Se recabió, boludo. ¡Yeah, sprint! ¡Dale! La rompieron ellos dos, si vale, eh. Sí, sí, sí. Están muy vividos. Muy bien, muy bien. Era por 100 dólares, boludo. Estuvieron sólidos. Muy buena, boludo. Me prendí fuego en un momento. Tuvo buenardo. A mí me gustó. Me puso el corazón a mí en las últimas rondas, boludo. Muy bueno, boludo. Muy bien. Me puso el corazón a mí en las últimas rondas.